Morena tiene que andar ella. Todos tenemos derecho a probar, pero es verdad lo que dice Flor, Eter. Hay algunas que les queda fatal. Pero para que no se vea, no puedes ver que te cae mejor. Claro, hay que probar. Yo soy chiquita de guinda, me he teñido el pelo, me he teñido un negro sabache. Ahora estoy así porque mi productor quiere que como ustedes son morenas, yo quiero que esté así. Yo quiero estar con pelo más oscuro. Pero en este cuadrito, Flor te ha traído una sorpresa. ¡Ay! ¿Para quién será? ¡Párate! ¿Será para Eter? ¿No te habrás pintado tú de rubio alguna vez? No, yo de rubio ni que fuera Parfán. ¿Ni se imaginan para quién es? La venganza es dulce y me encanta. ¿Qué es? Ayer se burlaron de mí. No, pero yo no, Florcita, yo no. Pero hoy yo me burlo de ustedes. Agüita de azar. Es para Bania Bludao que acaba de entrar con el churro, con el papacito de Mario y Rebarren. Por Bania también puede ser. ¿Por qué no traen de Armando Tafur? ¿Bania ha estado de rubia? ¿Bania ha estado de rubia? No, ya sería un pecado. Vamos a ver, siguiente fotografía. Alguien que también quiso ser rubia y no sabemos si le quedaba bien o no, ¿verdad? ¡No! Pero ese pelo está destruido. Ese pelo está hecho... Señora, explose eso. Me lo pasó el jardinero. Escúchame, es que el cabello ahí está muy maltratado. El rubio hace eso, maltrata el cabello. Yo no me voy a querer venir al programa. Ah, mira, a ver quién es. Ah, ya. ¿Se ha tomado las fotos que no le favorecen? Porque yo la veía en el gran show rubia y estaba rechazada. ¿Por qué son así? Ahí así le queda el rubio. ¿Ahí así? Sí, ahí así le queda. ¿Para qué? Hace fuego, hace fuego. ¿A qué quiere decir que Melissa no? ¿Qué quiere decir? Ah, Melissa no le queda para nada, hijita. De verdad, parece un locón. Parece que está con una peluca de una actuación. ¿Cómo lo gusta Maya Jaira? ¿Rubio o... Yo creo que uno tiene que aprender a conocer qué tonos son los que te van. Porque si eres morena, hay un tema de temperatura y acá la temperatura... Por eso tú siempre llevas el pelo puro. Pero hay que variar, también ya se pasó usted, señora. Claro. Yo lo he tenido de colores, ¿ah? Yo lo he tenido rojo, lo he tenido cobre, lo he tenido rubio. Lo he tenido de todos los colores y todos los colores. ¿Y te quedaba? ¿Cómo? ¡No! ¡No, Flores! ¡Flor sabe! ¡Flor sabe! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Yo estoy mostrando los expedientes de las personas que intentaron ser rubias, pero no le quedan. ¿Cómo le va a ir? ¡Uy, Janeth! ¡Uy! Escúchame, Florcita. Ahora sí... Ha sido mi compañera Etel, Etel y Melisa, quienes se han reído de tus fotos el día de ayer. Ahora sí, seguimos con mi querida Janeth. ¡No! ¡No, no, no! Ha sido rubia de...